que se parecen a los que suceden en las fronteras norte de la República Mexicana hasta Baja California. Ahí está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos informa que un helicóptero de la policía estatal se vino a tierra, se desplomó y que esto obviamente causó una movilización tremenda. Iban a realizar un rescate y se desplomó esta aeronave del gobierno estatal. Marta Eugenia Dávila tiene los detalles. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto esta triste noticia que enluta no solamente a Mexicali y al estado de Baja California, sino al resto del país, se da el día de ayer tras el rescate del cuerpo de una joven senderista que pues se habría extraviado, se habría separado del grupo que realizó este recorrido en el Cerro del Sentinela, aquí muy cerca de Mexicali, la capital del estado. Y al darse notificación de ello a bordo de un helicóptero de la policía estatal preventiva con dos elementos de la propia PEP y dos rescatistas, pues se dan a la tarea de buscar a esta joven. Sin embargo, de manera lamentable fue encontrado su cuerpo sin vida. Según revela el forense, al parecer sufrió una caída y del golpe perdió la vida. Ese es uno de los reportes hasta el momento. El asunto es que rescatan el cuerpo, lo trasladan y para ello se quedan abajo del helicóptero los dos rescatistas, en lo que los elementos de la policía estatal preventiva llevan el cuerpo. Regresa este helicóptero con los dos elementos de la PEP a recoger a los rescatistas y justamente cuando viene ya de regreso, justamente pues ya para dar por terminada esta labor, es que sucede este terrible accidente. Al regresar es una maniobra que realiza el piloto de la aeronave. Tuvo un cambio, según se alcanza a ver en un video tomado por alguna persona que estaba ahí en el lugar y se enreda en unos cables de alta tensión, lo que provoca justamente la caída del helicóptero. Pero ya hace apenas escasamente unas tres horas han sido rescatados los restos de estas cuatro personas que han perecido en este accidente. Accidente que, por cierto, Eduardo, permíteme comentar que coincide en la víspera, que fue el día de ayer, del aniversario de Mexicali. Hoy, 14 de marzo, Mexicali, la capital, está cumpliendo 114 años, justamente hoy, 14 de marzo, 114 años de haber sido fundada y ante ello el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, tomó la decisión de suspender un desfile alusivo al aniversario que había por la tarde y solamente llevar a cabo un acto protocolario mismo que tuvo lugar hoy por la mañana, sin fiesta, sin música, en fin, en señal de luto, pues en solidaridad y en apoyo, por supuesto, a familiares, amistades, personas conocidas, por supuesto que también compañeros y compañeras de trabajo de las personas hoy fallecidas, pues cinco en total, junto con la joven senderista. Y la verdad es que es un hecho, por supuesto, que hay que lamentar. Ya el propio Gustavo Sánchez Vázquez, alcalde mexicalense, ha ofrecido que se van a revisar toda la normatividad y lo que hay hasta el momento en materia de senderismo. La verdad es que sí habría que tener, pues esto como una, por supuesto, desagradable, desagradable y amarga experiencia, pero que permita revisar todo lo que hay alrededor de las garantías que debe de haber para llevar a cabo una actividad de este tipo. Concretamente, el alcalde habla de la posibilidad de realizar reformas para dar permisos municipales a los grupos que promueven este tipo de actividades. Deja claro que cualquier medida que se pueda tomar para dar protección a la ciudadanía será sin duda importante y deberá ser revisada. E incluso señala la posibilidad, Gustavo Sánchez Vázquez, de crear, de que se lleve a la creación de un reglamento en este sentido, verificando la legislación vigente en el Estado para analizar si fuera facultad del ayuntamiento. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio. Eugenia Dávila, hace falta un protocolo de seguridad. Se observa en el video que la aeronave, el helicóptero, se enreda en estos cables de alta tensión propiciando que se desprendan las palas del rotor trasero del helicóptero. Una de las palas pega en el rotor principal y lo despedaza, haciendo que la aeronave se precipite y en la caída, obviamente, tremenda explosión. Fallecieron cinco personas en el incidente y no se logró rescatar a la senderista a la cual iban a brindarle auxilio. Desafortunada situación. Sin embargo, lo que prevalece es un acucioso análisis de qué fue lo que sucedió y revisar los protocolos de seguridad, sobre todo en la implementación y manejo de estas aeronaves que muchas veces no se les da el mantenimiento adecuado o los pilotos no están bien capacitados. Ahí es la cosa. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila. ¡Vámonos!